¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a la Mágica Escuela de Teremin. Yo soy Veronique y el día de hoy vamos a hablar de ritmo. Pero antes que nada, si son nuevos en este canal, les recomiendo que se suscriban haciendo clic en el botón rojo para que no se pierdan ninguno de los vídeos sobre el Teremin. El ritmo es la estructura o, mejor dicho, algo así como el esqueleto de la música y nos va a permitir ubicarnos en el tiempo y, como no, definir la duración de los sonidos que vamos a emplear. Si bien este es un tema complejo, voy a tratar de desbloquear unos principios básicos aplicados a nuestro instrumento, el Teremin. En el Teremin, el ritmo va a ser trabajado con la antena de volumen. Si bien la antena de volumen tiene varias funciones que se acumulan, y para esto yo ya les he dejado un vídeo por ahí, así que indaguen. Su principal función es hacer que el sonido del instrumento se libere cuando levantamos la mano y evitar que suene cuando nos acercamos a ella. Si lo que deseo es tocar una nota en el Teremin, pues voy a posicionarme en algún lugar del campo del pitch con la mano derecha y luego voy a liberar el sonido gracias a mi mano izquierda, que en este momento se encuentra justo sobre la antena de volumen, evitando que ningún sonido se produzca. El silencio es una parte fundamental en la música y mucho más específicamente el silencio forma parte del ritmo. Normalmente vamos a tener una zona de silencio justo por encima de la antena de volumen. Deberíamos tener una distancia de entre dos o tres dedos donde vamos a tener silencio. Imagínense como un colchón de silencio en donde ustedes aterrizan suavemente sin jamás tocar la antena para poder lograr una zona segura donde el instrumento no suena bajo ningún concepto. Nuestro primer ejercicio entonces va a ser tocar una nota y tocar un silencio. Una suena, otra no suena, una suena, otra no suena. ¿Cómo haríamos esto en el Teremin? En la mayoría de instrumentos que son acústicos, el sonido se produce cuando uno golpea algún elemento físicamente. En el Teremin la antena de volumen funciona precisamente de la manera inversa. Es decir, que cuando voy a alejarme del instrumento voy a liberar el sonido. En cambio, cuando me voy acercando voy evitando que este suene. Al comienzo esto parece algo de locos porque es algo totalmente contrario a lo que habitualmente hacemos. Sin embargo, hay trucos para poder dominar esto y acostumbrarse de una manera más amable. Imagínense que en realidad están golpeando algo que se encuentra hacia arriba en lugar de golpear hacia abajo como habitualmente hacemos con los demás instrumentos. Entonces, para lograr sonido golpeamos algo que está arriba y para lograr silencio vamos a golpear algo que está hacia abajo. Es decir, no vamos a tocar la antena, no les recomiendo que la toquen porque esto puede hacer que el instrumento se mueva y con esto desafinamos. Entonces, para lograr el silencio golpeamos el espacio hacia abajo. Para lograr el sonido golpeamos el espacio hacia arriba. En la música tenemos algo que se llaman compases, que son pequeñas estructuras que se repiten de manera cíclica y que nos dan una idea del ritmo base que vamos a trabajar. Siendo el compás más popular el de cuatro cuartos. Dentro de un compás de cuatro cuartos nos caben cuatro negras. La negra es una figura que vale un tiempo. Por lo tanto, en un compás de cuatro cuartos vamos a tener cuatro tiempos o cuatro negras o cuatro pulsos. Nos va a sonar algo así como un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Dicho esto, vamos a ver cómo tocar un compás de cuatro cuartos con cuatro negras en el teremin. Puedo tocar esto más o menos rápido dependiendo del tempo o la velocidad que yo voy a elegir para mi compás. La idea aquí es que cada sonido sea parejo, igual de afinado y que dure lo mismo. Evidentemente es muy práctico hacer este ejercicio con la ayuda de un metrónomo y les recomiendo que comiencen con un tempo que no sea ni demasiado lento ni demasiado rápido para que puedan ubicarse y sostenerlo. Ahora bien, es bueno saber que en un compás de cuatro cuartos tenemos distintos acentos y los acentos son algunas notas que vamos a tocar con más énfasis que otras. Dependiendo del ritmo y de la naturaleza del compás van a haber acentos que están predeterminados, digámoslo así, y en el compás de cuatro cuartos estándar tenemos el primer golpe que es un tiempo fuerte, el segundo que es un tiempo débil, el tercero que es un tiempo semifuerte y el cuarto que es un tiempo débil. ¿Cómo sería esto? Pues tendríamos uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Para trabajar acentos en el teremín vamos a sacarle el jugo a nuestra mano izquierda. Partiendo del principio que el nivel de volumen más alto va a estar más lejos de la antena, entonces para marcar un acento lo que tenemos que hacer es de alguna manera llegar más alto y más rápido. Pero como esta explicación puede llegar a ser algo confusa, la mejor manera de que visualicen este tema del acento es imaginar que verdaderamente golpean algo con fuerza hacia arriba y golpean algo con fuerza, pero no tanta cuando el acento no debe ser marcado. Si yo quiero marcar un acento llevando el ritmo con mis manos, voy a golpear más fuerte en la nota que necesita ser acentuada, ¿cierto? Por ejemplo... Pues bien, esto también es posible en el teremín. Solo tengo que golpear más alto y más fuerte y simplemente hacer lo mismo en menor medida cuando las notas tienen que ser marcadas en un tiempo débil o en un tiempo no tan fuerte. Para marcar un acento realmente lo importante no es alejarse demasiado. En realidad lo que más importa es que ustedes levanten la muñeca en lugar de levantar todo el brazo. Esto lo vamos a dejar de lado porque lo vamos a utilizar para las dinámicas. Para los acentos tan solo levanten la muñeca y lleguen lo más arriba que puedan a partir de este movimiento. De esta manera van a poder marcar un acento más que los demás que pueden quedarse en una posición más cercana. Así tendríamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Los acentos son algo que se pueden mover y vamos a poder encontrar de manera muy diversa dentro de los miles de ritmos que existen en la música. Existen muchos tipos de compases pero esta es la base. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad y si así lo ha sido no olviden echarle su like para acá abajito y como no también estaré muy feliz de leer sus comentarios si tienen algo que decirme, agregar, opinar, lo que sea. Y nosotros nos vemos muy pronto para un próximo episodio aquí en la mágica escuela de Terebin. Les mando besitos, que estén bien. ¡Chao!